Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. ¿Te has fijado en cómo los japoneses se saludan entre ellos? ¿Sabías que en Japón el número 4 es de mala suerte? Si quieres conocer más sobre las costumbres peculiares de este país asiático, quédate con nosotros. En este video les voy a contar 9 cosas que quizá no sabían sobre los japoneses, sus costumbres, su forma de pensar y su forma de vivir. Algunas de estas cosas les parecerán curiosas, otras extrañas y otras quizá increíbles. Pero lo cierto es que todas les van a ayudar a entender mejor este país maravilloso y su gente. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar con el video. Sección número 1. Los japoneses son muy respetuosos y educados. Esto se debe a que tienen una serie de normas sociales y de etiqueta que rigen su comportamiento en público y en privado. Los japoneses se saludan haciendo una reverencia con la cabeza o el cuerpo, según el grado de formalidad o de jerarquía. También se quitan los zapatos al entrar a una casa o en un lugar cerrado, solo para no ensuciar ni ofender. Y usan distintos niveles de lenguaje según la situación o la persona con la que hablan. Todo esto para mostrar deferencia o humildad. Estas son solo algunas de las muestras de respeto y educación que podemos encontrar en Japón. Pero hay muchas más que iremos descubriendo a lo largo de este video. Sección número 2. Los japoneses son muy trabajadores y perfeccionistas. Esto se debe a que tienen una ética laboral muy fuerte y una mentalidad orientada al éxito y al progreso. Los japoneses trabajan muchas horas al día, a veces incluso los fines de semana o festivos. Creen en el esfuerzo máximo por el trabajo y buscan la excelencia y la calidad en todo lo que hacen. Los japoneses tienen un concepto llamado Kaizen, que significa mejora continua. Ellos aplican este concepto tanto en su trabajo como en su vida personal, buscando siempre aprender, innovar y superarse. Asimismo, se apegan al concepto de Omotenashi, que significa hospitalidad o servicio al cliente. Ellos aplican este concepto en su trabajo, tratando de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes con amabilidad y profesionalidad. Sección número 3. Los japoneses son muy supersticiosos y espirituales. Esto se debe a que tienen una visión del mundo muy influenciada por el sintoísmo y el budismo, las dos religiones más practicadas en el país. Los ciudadanos tienen una palabra para definir su forma de creer, Kami. Esta palabra significa Dios o espíritu, pero también implica fuerza o esencia. Los japoneses creen que Kami está en todas las cosas, en la naturaleza, en los animales, en los objetos y en las personas. Los japoneses también tienen varias supersticiones relacionadas con los números, los colores, los animales o los sueños. Por ejemplo, el número 4 se considera de mala suerte porque se pronuncia igual que la muerte, Shi. El color rojo se considera de buena suerte porque se asocia con la vida y la energía. El gato se considera un animal protector porque puede alejar a los malos espíritus con su cola levantada. Sección número 4. Los japoneses son muy aficionados al manga y al anime. Los japoneses tienen una palabra para definir su forma de disfrutar, otaku. Esta palabra significa fan o aficionado, pero también implica pasión, dedicación y conocimiento. Los japoneses usan el término otaku para referirse a las personas que tienen un interés especial por algún tema, como el manga, el anime, los videojuegos, la música o el cine. Los japoneses leen manga desde pequeños hasta adultos, ya que hay historias para todos los gustos y todas las edades. Se disfrazan de sus personajes favoritos de manga y anime y practican el cosplay, que consiste en vestirse y actuar como un personaje ficticio. También acuden a eventos o convenciones donde se reúnen con otros fans, se hacen fotos y comparten su afición. Si te está gustando este video, asegúrate de darle un like y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo que estemos preparando para ti. La acción es clave para seguir creciendo juntos. Sección número 5. Los japoneses son muy amantes de los animales. Esto se debe a que tienen una sensibilidad especial hacia los seres vivos y les gusta cuidarlos y mimarlos. Los japoneses tienen una palabra para definir su forma de sentir. Au. Esta palabra es una onomatopeya que expresa ternura, admiración o sorpresa. Los japoneses tienen mascotas en sus casas y las tratan como un miembro más de la familia. Les compran ropa, juguetes, comida especial y hasta les celebran el cumpleaños. Las mascotas más populares entre estos ciudadanos son los perros y los gatos, pero también hay otros animales exóticos como erizos, conejos o búhos. Sección número 6. Son muy aficionados a los baños termales. Esto se debe a que tienen una tradición milenaria de aprovechar las aguas volcánicas que brotan de la tierra para relajar su cuerpo y su mente. Los japoneses tienen una palabra para definir su forma de bañarse. Onsen. Esta palabra se refiere a un tipo de baño termal al aire libre o cubierto, donde el agua tiene propiedades minerales y medicinales. Los japoneses consideran el onsen como una forma de limpieza física y espiritual. Y para practicarlo, se sumergen en el agua caliente, que puede llegar a los 40 grados, y se relajan mientras contemplan el paisaje o charlan con sus acompañantes. Los japoneses pueden elegir entre distintos tipos de onsen según la composición del agua, el tamaño, la forma o la ubicación. Los baños termales son una forma de relajación y salud muy popular en Japón, pero también hay otras formas de divertirse y entretenerse que te sorprenderán. Sección número 7. Los japoneses son muy aficionados a las fiestas y los festivales. Esto se debe a que tienen un calendario lleno de celebraciones que conmemoran distintos tipos de acontecimientos históricos, religiosos o culturales. Los japoneses tienen una palabra para definir su forma de festejar, Matsuri. Esta palabra significa festival o fiesta, pero también implica alegría, diversión y colorido. Los japoneses participan en los Matsuri como una forma de expresar su fe, su identidad y su gratitud. Sección número 8. Los japoneses se quitan los zapatos antes de entrar a las casas. Esta es una de las tradiciones más importantes y conocidas de la cultura japonesa y tiene que ver con la limpieza y el respeto. Los japoneses suelen usar el suelo para dormir sobre futones o comer sentados en el tatami, por lo que no quieren ensuciarlo con el calzado. Además, consideran que los zapatos son símbolo de lo externo y lo profano, mientras que el interior es un espacio sagrado y privado. Por eso, al llegar a la entrada, conocida como yenkang, se deben dejar los zapatos en un lugar destinado para ello y poner unas zapatillas o pantuflas que se ofrecen a los invitados. Algunas personas llevan unos calcetines limpios para cambiárselos antes de entrar. Así que ya sabes, si algún día viajas a Japón, no olvides esta costumbre. Sección número 9. Los japoneses son muy creativos e ingeniosos. Esto se debe a que tienen una capacidad para inventar y desarrollar cosas nuevas, originales y útiles. Los japoneses tienen una palabra para definir su forma de crear. Kawaii. Esta palabra significa lindo o bonito, pero también se refiere a lo simpático, lo divertido y lo adorable de la vida. Por ello, los japoneses usan este término para referirse a las cosas que les gustan, las que les hace sentir bien o las que les sacan una sonrisa. Los japoneses inventan productos kawaii para mejorar su calidad de vida, pero también para estar felices. Por ejemplo, hay máquinas expendedoras de todo tipo, desde flores hasta paraguas, y cafeterías donde puedes acariciar animales, desde gatos hasta búhos, con almohadas con forma de novio o novia para abrazarlas mientras duermes, y robots que te hacen compañía y te ayudan con las tareas domésticas. Conclusión Estas son solo algunas de las muestras de creatividad e ingenio que podemos encontrar en Japón, pero hay muchas más que hacen de este país un lugar muy original e innovador. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre este maravilloso país y su gente. Si quieres saber más curiosidades de Japón o de otros lugares del mundo, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejarme un comentario con tu opinión o sugerencia. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Sayonara